Ni lo llame que no está Y porque yo tengo que hacer la sección contigo si tú me quieres comer Mira, eh... Danilo me dejó unas instrucciones ¿Qué dice? Dice, mira lo que dice bien claro ahí, grande No comer, no comer, no comer Pasa la otra, no comer A dieta, no comer lechón La grasa hace daño, el colesterol te sube Por razón me dejó un montón de bandejas de picadera en el camerino, refrigerio Me dijo, ni lo me quiere, ni lo me quiere Me quiere un montón y ¿sabes qué? Dami, voy a cogerlo con calma contigo hoy ¿Y dónde está él? ¿Dónde está él? Él lamentablemente está hospitalizado ¿Está enfermo? Sí, está enfermito Nilo Si tú me estás escuchando Pero se va a mejorar, se va a mejorar Y sé que tú eres muy buen amigo, viste Te preocupas por Danilo ¿Y qué es lo que tiene Danilo? Pues mira... Morongo Llamalo ahorita y pregúntale que tiene Pero estoy seguro que no es morongo ¡Piongo! No, yo sé lo que es, pero no es tiongo también Pues yo de verdad, de verdad... ¿Cómo están ustedes? Exactamente, el cuajito Pues mira, yo la pasé más bien este fin de semana Estuvo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien ¿Qué? No te preocupes, Francis Sí, Jacobo y yo estamos felices Estoy bien, estoy bien ¡Ay, María! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Estrújame que yo me plancho! ¡Espérate, espérate! Eso me lo enseñó Morsi Eso está bueno Pero espérate, espérate Yo no lo puedo creer, o sea No hay pescozada, no hay... ¿Se reconciliaron? ¡Dile, dile, dile! ¡Aplícame, explícame! Estoy emocionada Ay, es que el sábado salimos Tuvimos una cita Caminamos por la playa ¡Oh! Me regaló esta rosa de papel Con el bacalaíto que nos comimos Mira, tiene el olorcito todavía Mira, me va a matar, animal Sí, huele a bacalaíto todavía Me regaló esta hermosa pulsera ¿Viste, viste, viste lo que le regalé? Me regaló el mar ¿Viste la flor? Todas las estrellas, Francis ¡Qué brutal! Le regalé todas las estrellas Yo creo que yo me he portado un chinchín mal con Cuajo Pero ya Cuajo y yo estamos felices Sí, ya se me curó la tertícula y mi amor ¡Eee! ¡No lo puedo creer! Oye, ves que bien Tienes que estar conmigo, no con Danilo No salgas con Danilo, sal conmigo ¿Viste? ¿Te gustas conmigo? ¡Ya, ya, ya! Y eso fue sábado ¡Chocala y chocala! ¡Wua! ¡Ay, no, no, espérate, espérate! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chocala! Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien ¡Hola, Vete! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás? ¡Ué, vale! Pero ya sacaron ¡Túbalos que son de a dos! Es que... ¿Estás bien con...? Estamos súper El domingo Fuimos para el morro Volamos chiringa En la chiringa me escribió Te amo, Joan ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Me regaló esta pulserita ¡Mira la pulsera que le regalé! Mira, y me pidió que fuera su novia Mira, me regaló este pin ¡Mira ese pin que le regalé! ¡Ey! ¡Wow! O sea, tú eres un hombre detallista ¡Me encanta! ¡Qué hermoso! Fuimos a un restaurante Y en la servilleta del restaurante Me escribió un poema ¡Bel! Tenía grasa de bacalaíto La servilleta La enmarcábamos Quedó bella Mira, él Bueno, pues los felicito Que bien Que les vaya bien De verdad Gracias, mi amor Te amo El domingo más espectacular De toda mi vida ¡Oh! Nos vemos Oye, Francis Francis Cuajo está un Danilo De la vida cualquiera Danilo es un nene Al lado mío Escúchame Te vas a buscar un problema ¡No! O sea, que Brenda Y Joan Están todos set Entonces ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, mi amor Ya te olvidaste de mí tan rápido Estoy bien Estoy bien Estoy bien con Nicole ¿También? ¿Todo bien, Francis? Hola, mi amor ¿Cómo está mi china? Mi china Yo le digo mi china Yo tengo algo bien especial que contarle A ti y a todos ustedes ¿Qué pasó? Me boté Resulta que esta mañana me despertaron bien románticamente ¡Ejé! Los mariachis de hoy Los mariachis de hoy Están amanecidos Me los traje para acá Los mariachis de hoy Me despertaron Junto a un desayuno de blonda Riquísimo Pero la parte más linda de todo esto Son las palabras que me dijo Y me entregó este diamante ¿Lo quieres ver? Pero lo que le regalé ¡Párcame! ¡Qué clase peñón! ¡Qué peñón! Está perfecto A mí me encantó ¡Qué peñón! Esto es mío Te dejo un besito Para que me acuerdes Y sigue pasándola bien Te veo Está bien Después te llevo la cadena Porque la cadena era muy plaquita Y yo la mandé a hacer de oro 24 más gorda todavía Te has hecho un enamorado Tienes tres mujeres diferentes ¡Ay, ay, ay! No puedo, no puedo Ah, no, espera Ustedes están bien Ustedes están bien, ¿verdad? Yo estoy bien ¡Cuajo! ¡Cuajo! Un diamante ¿Sabes qué cuajo? En las navidades Pero espérate Usted tiene que enter Tú eres mal amigo Tú no me ayudas Y si no con una galleta Mira, me estoy cayendo Recógeme Ahí, ahí, ahí Eres un mentiroso Dos horas a punto de caerme Yo tú me salgo de esto ¡Ay! A los lechones Le dan un tubazo Para matarlo A mí me han dado dos hoy Cuajo Es que tú tienes que aprender O eres de una O de ninguna Pero no puedes tener Tres y cuatro mujeres Así eres tú Así eres tú Sí, mira Hombre casado Es que Danilo me dice Tírale a todo lo que aparezca Ok, mira ¿Sabes cómo me dice Danilo? Que yo soy como pitije de poste Que le tiro a todo lo que se mueve ¡Viene papá Danilo Salamandra! ¡Ven, ven, 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 ven! Soy yo Franci, no, no, Danilo Mirá ahí donde La Salamandra mía Que me trajeron un lagarto pelú aquí ¡Ah! Se parece a Machuchar Machucharle Mi pueblo de Sabana Grande Sabana Grande Sabaneño, talentosísimo Le tiro, le tiro Bueno, pero ¿por qué? ¡Guau! No llegas a pegar ¡Ay! Tu agajas más duro que Danilo Apenas Danilo tiene mano de nena Apenas tú y yo conversamos Y vienes y me tiras rápido ¿Qué falta de respeto es esa? Oye, tú eres más narizón que Danilo Habla de papá Afeítate Tienes la mazona allá adentro, papá Oye, negro Te felicito Gracias Por los cien Dijiste cien años Son cien días, animal ¿Cuándo yo dije cien años? Ahorita dijiste cien años ¿Cien años? La cien bestia, papá Son cien días Dijiste cien años Tienes cien años Papá, eso te ha grabado La cien bestia, papá Que verdad, yo lo escuché Cien años, tienes cien años Ya quisiera Sí, sí, sí Ojalá, papá Te hubiera pagado dos casas, papá Don Francisco llevado cien años Ciento dos Ciento dos Papá, lo que te traigo Los muchachos aquí Los famosos Te han mandado un montón de regalos ¿En serio? Eso es correcto ¡Guau! Nicole, que es con la única Que el hermano mío está en buena No me atrevo ni mirarla Si no, por si acaso Quédate por aquí, lejito Mi amor, por aquí detrás Está eso por acá Sin achocar a nadie Ok, ¿qué hay por aquí? Ok Mírate eso Son regalos de artistas Esos son regalos Que te mandaron los famosos Ok, coge el casco Ese casco te lo envió Ingrid Rivera Esa es la de Hacienda Por si, por si Te vas de cabeza con la economía No te chaves tanto Deja ir poniéndomelo ahí Ven chequeando Ven chequeando Mira, mira la pavita Mira la pavita Oh, esa me gusta Sí Esa te la envió Alberto Bacó Ajá ¿Sabe quién Alberto Bacó? El de Fomento El de Fomento Lo que pasa es que vamos para ahí directamente Ya vamos a ser jíbaros ya mismo Ya mismo nos veremos sin agua, sin luz Ay, tan lindo que me veo Narcisista y todo también ahora Yo los dejaría peleando porque me tripea Pero no peleen No peleen Mira otro, mira otro Tengo, tengo más Mira ese Ese es bueno Ese es bueno Ajá El salvavidas te lo envió A que no sabes quién ¿Quién? García Padilla Ese es mi hermano papá Pero si hay sequía No, no, no vamos a... O sea, es como que... ¿Para qué voy a salir? No, no, es verdad, es verdad Tú te vas diciendo la verdad Hay sequía Pero de que esto se hunde Se hunde, papá Póntelo Póntelo Que mira, vamos pa... Y entonces Várgame, papá Ey, ey Ey Este que te mandó esto Es más duro que el puño un loco ¿Sabe quién es ese? No... Bueno, puede ser Lipigoro Ese no Ok Franky J Eso fue lo que sobró de la boda El tipo está duro, duro, duro Estas no son las lágrimas de él Que recogió Que tiene que haber sido las lágrimas Tú sabes que este... Mira, este era el centro Esto sería un buen centro de mesa Para una boda de Lipigoro Este es el centro de mesa El centro de mesa Pero con puesto el papel de aluminio Con aceituna y jamón Exactamente ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto? Sí, me acuerdas Oye, papá, mira el otro El avión, sí Ah, el agua ¿Sabes quién te envió el agua? ¿Quién me envió el agua? El agua te lo envió Nuestra amiga La única que se preocupa por nosotros El líquido más preciado en Puerto Rico Se lo envió Carmen Jovet ¡Wow! Esto vale más que el diamante Que tú le regalaste a Nicol Eso es verdad Que estamos en sequía Y una botella de agua Ahora vale más Vale más que tú Exactamente Eso es verdad Perdón, perdón Y mira lo que te ha ido, papá El helicóptero Helicóptero Ah, mira Tengo este Ah, tengo El CD Ese te lo mandó Alex DJ Tite y los sureños Este es de Tite y los sureños, papá El de la morcilla peluda ¿Tú no has visto eso? Tienes que escuchar el CD, papá Eso es lo último Los muñequitos Y tengo el helicóptero, mira El secretario de turismo Te envió eso Para que vueles paulando Y te salve, papá Estamos en los 100 días Felicidades, animal Danilo Esto es para ti Toma Son 100 días No 100 años Pero, oye Esperemos estar todos los años posibles con ustedes No se vaya nadie Rezamos con más De ganas con ganas No vienen, no vienen No vienen No vienen Paro arriba, paro arriba